Solo tú haces que me sienta libre Me inspiras a lograr lo que yo quise Abrí mis alas, no he parado de volar Prendo otro más, sigo viendo todo natural Sabes me faltas, sabes que no puedo más Aún no las faldas, no quiero a nadie más No quiero a nadie más Y otras mis sueños estoy buscando más A veces caigo y me haces levantar Prendo otro leño, estoy buscando paz Extraño los fines Cuando vamos al cine Cuando te despistes No entiendo este feeling, damn I'm so far and you are so pretty I'm loving high school, la Mary Yo te daré todos tus placeres No ando buscando otras mujeres Our love's gon' be alright I think of you all night It's only you and I Oh baby, please don't cry I'm trying to live my dream It's music, you and me If nothing's what it seems Just hold on baby, please Oh, 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 no Oh, 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 love Oh, 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 no Solo tú haces que me sienta libre Me inspiras a lograr lo que yo quise Ah, 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 ah Gracias por ver el video.